Es el Cartiel, el UVDC, de Matamoros, Tamaulipas, de Dani Boy, que zumba en el Focus SBT por todo Ciudad Marte, con el sonido retumbe, retumbe, bocina retumbe y tumba con el sonido que traigo 100% calidad, ya saben aquí es donde ando radico de Ciudad Marte, pero me ven en Reynosa, en los eventos ando pilas, ya saben que no hay de otra, el son el sonido retumbe macizo, dedicando a la rola, nadie fue conocido, vato de ley 100% sencillo, lo buscan lo encuentras, siempre haciendo ruido, me gusta andar zumbando con las rolas bien a tiro, si ya saben como soy, ruidoso pa que les digo por las calles retumbando, les digo y bien les sigo, de estilo original, en mi carro distinguido, en los eventos exhibiendo, mirando fotos les tiro, soy de los BLV pa que sepan salen cuidos, para poder ganarme con el sonido que traigo, muchos lo intentaron pero en la raya quedaron, eso no es sonido, retumbe macizo, dedicando a la rola, nadie fue conocido, vato de ley 100% sencillo, lo buscan lo encuentras, siempre haciendo ruido, si quieren calarse vato, no mas diga donde y cuando, aquí lo espero, ya saben corto no lo aventamos, que comience el duelo, demuestra si traes con queso, o si no calladito, no le muevas, tome asiento, traigo en mi cajuela sonido pa competir, en Reynosa ando seguido, Dani voy a escuchar decir, no es por acá, pero pa presumir, mi carro antes que lo vean, lo escuchan venir, suena y suena, todo el sistema, el adiós te aturde pa la orilla que te muevas, no le voy a bajar, bien arriba la bandera, no le voy a bajar, bien arriba la bandera, bocina retumba y tumba, con el sonido que traigo, 100% calidad, ya saben aquí es donde, yo no radico en Ciudad Mar, pero me ven en Reynosa, en los eventos ando pila, ya saben que no hay de otra, bocina retumba y tumba, con el sonido que traigo, 100% calidad, ya saben aquí es donde, yo no radico en Ciudad Mar, pero me ven en Reynosa, en los eventos ando pila, ya saben que no hay de otra, esto no es sonido, retumba macizo, dedicando a la rola, dan igual conocido, vato de ley, 100% sencillo, lo buscan, lo encuentran, siempre haciendo ruido, carro limpiecito, y bien brilloso, me gusta andar apoyando, vicio en los carros no hay otro, la gente sabe que mi mano, está estrecha, cuando ocupen algo, en breve comentan, sin pedir nada, cambio de corazón, pa' que sepan, al millón Club LV, de Reynosa, conocido, en los eventos Tamaulipas, se escuchan que ando y digo, se ve la caravana de autos, todos con ruido, antes que el gusto, está la familia, jalando derecho, pa' sacarlos adelante, también me dan apoyo, pa' no tirar los guantes, reconozco, bastante mucho el esfuerzo, lograr lo que he logrado, me ha costado, no les meto, saludo a los BLV, de Reynosa, escucha el resto, saludos para todo el club LV de Reynosa, pero especialmente a mi esposa y a mi hijo, que me ponen ante todo, hey, bocina, retumba y tumba, con el sonido que traigo, 100% calidad, ya saben, aquí es donde ando, radico en Ciudad Marte, pero me ven en Reynosa, en los eventos ando pila, ya saben que no hay de otra, que son el sonido, retumba macizo, dedicando a la rola, Daniel fue conocido, vato de ley, 100% sencillo, lo buscan, lo encuentras, siempre haciendo ruido.